Hoy se realizó la primera sesión del Acuerdo Nacional durante la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. El jefe del gabinete informó que la reunión fue muy productiva y con importantes aportes. Se ha programado una nueva sesión para el 5 de enero en la que se va a dialogar sobre la lucha contra la corrupción. Fueron más de tres horas de discusión en Palacio de Gobierno. La sesión 116 del Acuerdo Nacional se realizó con la presencia de seis agrupaciones políticas, la sociedad civil y el Consejo de Ministros, cuyo titular, Fernando Zavala, encabezó la sesión. Quiero agradecer los aportes que hemos tenido de las fuerzas políticas, sociedad civil. Para mí ha sido una sesión muy productiva. Diferencias hay y las habrá, pero si realmente queremos ser un país desarrollado, un país moderno, tenemos que saber marcar una línea entre aquellas diferencias que tenemos y aquellos temas en los que sí o sí tenemos que mantenernos juntos como una política de Estado. En ella solo se abordó el tema de la inseguridad ciudadana. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, presentó acciones concretas con metas específicas. El plan de seguridad ciudadana, como bien lo mencionó el ministro Basombrío, tiene metas a dos años. Creemos que el tema es urgente, creemos que tenemos que medirnos todos los meses. Tiene dos ejes importantes. Uno es recuperar la confianza de la sociedad en la policía. Y el segundo tiene que ver con reducir la victimización. Para recuperar la confianza de la sociedad, se pondrá en práctica cinco medidas dentro de las cuales figura la modernización de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, además de reforzar las alianzas con los municipios. El segundo eje tiene como meta reducir la victimización en 25% y las víctimas de robo en 40%. Para ese fin ha plantado siete medidas concretas que tienen que ver con el Programa Nacional de Recompensas, los megaoperativos, que está planteando más de 150 el próximo año. Tiene que ver con el programa Barrio Seguro, donde está planteando la intervención de 100 barrios el próximo año. También ha hablado de la mayor y mejor presencia policial. Estamos hablando de esta meta de 10.000 policías nuevos en las calles. Cada grupo político dio su aporte para atender otras aristas de la inseguridad ciudadana, como la formalización minera, la cuota de género al interior de la policía y analizar por separado la situación que atraviesa Lima con la de las regiones del país. Implica una terca apuesta por el diálogo y el consenso. Se acordó una próxima reunión para el 5 de enero del 2017, en la cual se abordaría la lucha contra la corrupción.